Novena a Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias Día 9 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria para todos los días Soberana Reina de los Ángeles y Purísima Virgen María, Eres el tesoro de Dios, la mujer fuerte que te convirtió en esposa del Espíritu Santo y medianera entre el cielo y la tierra. Hoy te invoco bajo el título del Olvido, Triunfo y Misericordias, para que siempre me seas propicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El trono de la Purísima María está cercado de purpúreos mártires y las cándidas vírgenes adornan el tálamo hermoso. Todos los que habitan el Empirio alaban a María como la más bella criatura. También la creación, la tierra, el mar, lo visible e invisible la engrandecen. No te canses nunca, Madre, de ser amparo, refugio y salvación de los que te invocamos bajo el consolador nombre del Olvido, Triunfo y Misericordias. Ayúdanos ahora y siempre. Amén. Invocación final para todos los días Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias te doy Dios Hijo, porque la escogiste por Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias te doy Dios, Espíritu Santo, porque la escogiste por esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias te doy a toda la Santísima Trinidad, porque nos dio una Madre tan pura y tan santa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Olvido, triunfo y misericordias. Ruega por nosotros. Nuestra Señora del Olvido, triunfo y misericordias. Ruega por nosotros. Nuestra Señora del Olvido, triunfo y misericordias. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.